Para este video vamos a hacer la escala de Mi bemol mayor. Mi bemol mayor tiene tres bemoles, Si, Mi y La bemol. Para empezar, el primer dedo muy cerca a la cejilla en cuerda Re, Mi bemol. Ahora viene Fa natural, segundo dedo separado del primero. Sol, tercer dedo separado del segundo. Viene La bemol pegado al Sol natural. Ahora tenemos Si bemol en cuerda La pegado a la cejilla atrás. Viene Do natural separado del primer dedo. Ahora tenemos Re, tercer dedo separado del segundo dedo. Ahora viene Mi bemol. En esta ocasión lo haríamos con cuarto, pero no va a ser así. En vez de colocar el cuarto dedo, vamos a utilizar el primero. Esto en pocas palabras quiere decir que vamos a hacer un cambio de posición de toda la mano, pulgar y índice a donde está el cuarto dedo en este instante. A Mi bemol. Viene Fa natural separado del primero, Sol natural separado del segundo, La bemol pegado al tercero, viene Si bemol, primer dedo, pero en la cuerda Mi. Do natural separado del primero, Do natural separado del primero, ahora viene Mi bemol con el primer dedo, cambio de posición. Fa natural separado del primero, viene Sol natural separado del segundo, viene un cambio de posición a La bemol. Si bemol, viene Si bemol, Do natural, Re, y estira un milímetro el cuarto dedo para hacer Mi bemol. Como se dan cuenta, en este registro del segundo, ya la separación de los tonos casi no se percibe, solo se escucha. Entonces hay que estudiar con mucha atención auditiva estas últimas octavas del violín. Vamos a hacerlas en blancas, Mi bemol, Fa, Sol, La bemol, Si, Do, Re natural, Mi bemol, Fa, Sol, La bemol, Si, Do, Re, cambio. Para hacer los cambios es siempre relajar el pulgar y cuando estemos llegando a las octavas superiores del violín, a las más agudas, debemos meter el codo un poco hacia adentro, hacia nuestro abdomen y el pulgar va metiéndose debajo del diapasón. Espero este video te sirva y estudialo con mucha calma.